La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Después del sábado María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús y muy de mañana, el domingo, al salir el sol, fueron al sepulcro y comentaban en el camino ¿Quién moverá la piedra de la entrada de la tumba? Al mirar vieron que la piedra estaba movida y eso que era muy grande Entraron en la tumba y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco y se asustaron Él les dijo No se asusten Buscan a Jesús Nazareno el Crucificado No está aquí, resucitó Miren el sitio donde lo habían puesto Ahora vayan a decirle a los discípulos y a Pedro Vayan a Galilea Que ahí lo verán como les digo Palabra del Señor Gloria a Dios Un aplauso a Cristo resucitado La fiesta de hoy que dura 50 días Diga al del lado Bonche por 50 días Alegría por 50 días Flores por 50 días Gozo Hay que alegrarse Cristo ha resucitado verdaderamente Amén Aleluya Tenemos 40 días sin decir aleluya Pero esperando para esta noche Dígalo más fuerte Aleluya Algo está descendiendo Algo está Algo está descendiendo Desde arriba de los cielos Eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Oh gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos. Así se alaba a Dios, alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Aquí está mi lámpara, Señor, llénala de aceite, llénala de aceite, llénala de aceite. Aquí está mi lámpara, Señor, llénala de aceite, llénala de aceite. Llénala de aceite Llama, 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 llama a Jesús ahora Ven, 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 ven que llegó la hora Llama, 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 llama a Jesús ahora Ven, 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 ven que llegó la hora Un aplauso a Jesucristo resucitado Amén Pues tiene que ser mucha alegría La fiesta de hoy nos grita a todos nosotros Todo acaba bien, ¿cómo dice Dios? Todo acaba bien Por oscura que sea la noche Todo acaba bien Por fuerte que sea la enfermedad Todo acaba bien Aunque parezca que todo está muerto Todo acaba bien Cuando no tengas esperanza recuerda que Todo acaba bien Un aplauso a la resurrección Resurrección El hombre hoy Tiene soluciones para todo El hombre hoy ha desarrollado tanto su capacidad que Dios le dio Que vence muchas enfermedades Hemos descubierto los antibióticos Antes se moría tanta gente de una infección de gripe Hoy con antibióticos sale vivo Yo debería estar muerto hace ya como 25 años Y los antibióticos me tienen aquí, mira, levantadito El hombre es capaz de saber cuándo va a haber un eclipse Conoce las estrellas ¿Cuándo va a llover? Ahora tú pones a Siri La señora esa que vive dentro del teléfono La española Dime el clima en Texas En Texas hoy habrá buen tiempo A las 10 de la mañana habrá mucho sol Así se sabe toda la vieja esa Es más, el hombre ha logrado tanto con su técnica Que inventó ese aparato también Tiene una española metida adentro Que ponen en el carro Cruce a la derecha Va a encontrar una vaca amarrada Vaya para la izquierda Cuidado, atropella a esa vieja Le dice de todo Uno nada más sabe manejar Y esa señora le dice todo lo que tiene que hacer El hombre ha avanzado mucho Pero hay ciertas cosas Ante las que el hombre no puede Díganle la muerte Cuando llega la muerte Mira una mujer se puede operar Más que Lila Morillo Y tiene 80 años Y está lisita Hacese liposucciones Todo Y tú la ves más vieja que la matraca de Caguas Pero tú lo sabes Es por la partida de nacimiento Porque eso parece de 15 años Pero esa señora cuando le llega el día Azul quedó Un hombre puede tener todo el dinero Pagar todo Yo vi un hombre Que conocí Toda la plata del mundo Ese se caló Pero llegó un día en que El cáncer fue más que la plata Y mire la cara al de al lado Es un candidato a muerto Y lo que me está escuchando por YouTube también Y por TV Familia Candidatos a muerto Entonces Corramos Corramos Vamos a buscar una solución Al mayor problema Que es la muerte Porque Yo no sé Cuánto le dolerá Al que se muere Pero los que nos quedamos De este lado Sufrimos demasiado Y si nos damos cuenta La muerte ha ido contaminando todo En todo y un poquito de muerte La salud tiene un poquito de muerte Metía La familia tiene un poquito de muerte En todo La muerte Dice la Biblia Repita conmigo Por envidia del diablo Entró el pecado en el mundo Y la muerte es el pago del pecado Entonces el Papa nos dice Eso está en la Biblia también La muerte es el pecado La paga del pecado Dígalo ahí El Papa Francisco Nos acaba de recordar Que el diablo Es un embustero Que quiere arruinarnos la vida Él miente en este mundo Para arruinarnos la vida aquí Una mujer por ejemplo Tiene problemas en el matrimonio ¿Qué mujer no habrá tenido problemas En el matrimonio? Yo creo que hasta la Virgen María Ay José Es que tú no me entiendes Alguna vez le habrá dicho así Y José se le habrá quedado viendo Y hasta que le pasa Porque las mujeres y los hombres Somos distintos ¿Sí o no? Hay muchas mujeres que dicen No, yo quisiera Que mi esposo Viera la novela conmigo Y fuera más sensible Tú te querías casar con una mujer Ay no, no Si te casas con un hombre Eso trae flores Cuando te estás muriendo Y hay problemas en el matrimonio Entonces apenas te hayan Problemas en el matrimonio El diablo viene Divórciate ¿Hasta cuándo te vas a calar eso? Y tú dices ¿Y el diablo habla? Diga al del lado Por la voz de las amigas De las revistas que ella lee Dile De los programas de televisión Y sobre todo De las novelas Y entonces tú Destruyes tu matrimonio La muerte se mete allí En todo se mete la muerte Por ejemplo Una cosa tan sublime Tan buena Que Dios hizo Como el chicharrón Y el chocolate Antes la gente Comía chicharrón Y chocolate Tranquila Ahora que somos científicos Sabemos Que el chocolate engorda Mira Y que el chicharrón Sube el colesterol O sea Tienen un poquito De muerte Hasta eso Tienen ayuda Entonces Ante eso El hombre No tiene remedio No tiene remedio Entonces Dios Mandó a su hijo Y fue hombre Como nosotros En todo Y como él Asumió Los pecados Nuestros Por nuestros pecados Él murió Y murió De verdad Verdad Y cuando le pusieron El cuerpo A la virgen En los brazos Eso parecía Un bagazo ¿Sabe qué es un bagazo? Cuando una caña De azúcar La meten En la prensa Ella está Del otro lado Jugosa Blanca Y verde Bien bonita Cuando la pasan Por la prensa Del jugo de caña Lo que queda Son unas hilachas ¿Sí o no? Donde hubo azúcar Cuando uno Mastica una naranja Escupe al final Una cosa Como plástico Natural ahí Como un celofancito El bagazo Dígale Así quedó Cristo Muerto Desecho Destrozado Horrible Dice la Biblia Que parecía Más un gusano Que un hombre Que parecía Un leproso Que uno lo veía Y volteaba la cara Para no verlo Y muerto No crea que lo metieron Con catalepsio Yo escuché A un señor Diciendo Que Cristo Lo que tiene La catalepsia Así Unos 90 Sotes romanos Una corona De espinas Deshidratación Total Cargar la cruz Crucificarlo Contra esclavos Aficiarlo Meterle una lanza En el corazón Y estaba cataléctico En la noche Se curó De todo eso Díganle Estaba muerto Muertico Y en ciudad Que estaba muerto Le pasaron En la puerta De la tumba Una piedra Que eso pesaba Tanto Esa piedra Era tan pesada Esa piedra Que era como Que una de ustedes Señora Me quisiera Cargar a mí Así a chucos En su cuello Así a mí Más o menos Mover esa piedra Para una mujer O tres mujeres Era como cargarme a mí En los hombros Una señora Entonces se metieron Allá a Jesús Pero como la cosa Fue en carrera Y ellas estaban Tan enamoradas Del Señor Dijeron Vamos a comprar Unos perfumes Y el domingo Después que pase El día del sábado Que no podemos trabajar Porque es la ley judía Y era la pascua Vamos a ir Y lo perfumamos Como Dios manda Le ponemos florecitas Lo arreglamos Porque en tres días No se habrá echado A perder mucho Van con ese acto De amor Inútil Y postrero Porque él ya estaba muerto No lo iba a sentir Y cuando van caminando Una de las Cae En la realidad Habían sufrido Tanto Y amaban tanto A Jesús Que ninguna Pensó en la piedra Cuando van caminando Dicen ¿Y quién nos va a mover La piedra? Nosotros tres Somos Incapaces De mover la piedra Y cuando llega Se lleva En la primera sorpresa Dios Había movido La piedra Vamos a fijarnos En eso primero Mira la cara Al de al lado Eso tiene unas piedras Y no en los dientes Precisamente Piedras en su vida Que no ha podido Remover Por ejemplo Una piedra Se llama rencor Otra piedra Se llama enfermedad Otra piedra Se llama ignorancia Indiferencia Soledad Vejez Y tú vienes Y tú vienes Sin fe Y dices ¿Quién nos moverá La piedra? Y a veces te reúnes De dos o tres ¿Quién nos moverá Y quién nos moverá La piedra? A lo mejor tu familia Tiene unas inmensas piedras Tu país Tiene unas grandes piedras Dile al de al lado Deja que Dios te saque la piedra Dios a que Dios Mueva esa piedra Dios todavía sigue moviendo Esas piedras En nuestra vida Cuando llegan Ven que la piedra Está movida Y cuando entran Miren La resurrección de Cristo No la vio Ojo humano Ningún ojo humano Vio la resurrección de Cristo Eso ocurrió allá En el sepulcro Y no lo vio nadie Nada más El Padre Celestial Eso fue un misterio Entre Dios y Dios Pero los ángeles Se comentaban unos a otros Resucitó Se levantó Feo como estaba No No es un No eso de Walking Dead No es un zombie Se levantó tan bello Quedó tan lindo Y los ángeles se nota Que están todos ahí revoloteando Para ver como fue eso Y uno se quedó Abismado Sentado ahí en el banquito De la tumba adentro La tumba era una cueva Abismado De la grandeza Puede ser lo más grande Que Dios había hecho La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Fue algo más grandioso Que la creación misma De los ángeles Y del universo Amén Los ángeles Estaban todos ahí Guau ¿Cómo hacían todos los ángeles? Pero más duro y largo Guau Nosotros decimos ahora Aleluya Pero ¿Cómo dicen los ángeles? Guau Y el ángel Lo que ve que Entran las tres mujeres Estoy visible ¿A quién buscan? ¿A Jesús Nazareno? Aquí no está Se levantó Se levantó Díganle a Pedro Y a los demás discípulos Fíjate que Como Jesús sabía Que Pedro estaba Complejado Porque lo había negado ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Entonces Cristo dice Si digo los discípulos Amén Pedro dice Si los demás Pero como yo lo negué Díganle a Pedro Que Pedro no vaya a faltar Los espero en Galilea Díganle al lado Eso significa Vamos para la playa Díganle al lado Vamos para la playa Vamos a descansar En todo lo que pasamos Y en Galilea Fue donde ellos se conocieron Y si ustedes vieron Que todo se derrumbó Pero ahora vamos a vivir En el amor primero Como cuando nos conocimos Amén Como esa canción que decía Espérame entre palmeras Como la primera vez Bueno aquí decía Jesús Espérame en Galilea Como la primera vez Yo voy a hacer la cancioncita con eso Entonces Espérame en Galilea Como la primera vez Y empezaron las apariciones A Pedro se le apareció solo A los doce se le apareció en la noche A los de Maús se les apareció Y se dejó tocar Díganle al lado Resucitó de verdad Él le decía A Tomás Coge el dedo Y métemelo aquí en los huecos Coge la mano Que este hueco es grande No seas incrédulo Sino creyente Y un día los apóstoles Ay pero es un fantasma Que fantasma Tienen algo para comer Y tenían Era miel Y tenían pescado Bueno se comió su pescadito Se tomó la miel Se masticó el Panal de miel Frente a ellos Para que vean Que yo no soy un fantasma Díganle O venció la muerte Venció la muerte El único que ha vencido la muerte Dígaselo Venció la muerte Y dígalo conmigo Eso es un hecho histórico Venció la muerte Los apóstoles Derramaron su sangre No para decir Que se habían Imaginado Que estaba vivo Y se consolaron Cuando se murió Un amigo mío Yo me sentí muy mal Porque yo no fui a su entierro Ni lo vi muerto Un día me senté En una silla Le dije Fulano Gracias por todo lo que me diste Me alegra Haberte servido Perdóname las cosas Que te hice Yo te perdono también Vete Pero él está muerto todavía Tú vas a la tumba Lo abres Y ahí está Yo hablé Fue con su alma Que es inmortal Pero su cuerpo Sigue muerto Dígale Con Cristo No fue así No fue que los apóstoles Empezaron Te sentimos aquí Con una huija Nada de eso De paso La huija es pecado mortal Y bien peligroso Pero No fue un asparecido No fue un fantasma Es que volvió a vivir Pero no como Lázaro Lázaro el que él resucitó Después se volvió a morir Cristo resucitó para siempre Como dice la segunda lectura La epístola de hoy La muerte ya no tiene dominio sobre él Como dice la lectura La muerte ya no tiene dominio sobre él Él es el Señor de la vida y de la muerte Ahora Cuando usted lo bautizaron Cristo le metió a su cuerpo Y a su alma Un germen de vida eterna Y su cuerpo va a resucitar Tóquese la carnita y diga Esta carnita va a resucitar Esta carnita va a resucitar Y eso es maravilloso Pero lo más bonito también Es que nuestros seres queridos Van a resucitar ¿A quién extrañas tú? ¿A tu mamá? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A tu hija? ¿A tu hijo? ¿Lo volverás a abrazar? ¿Te mirarás de nuevo en sus ojos? Porque la resurrección de Cristo es victoria Sobre todo el mal Y también es victoria sobre la muerte nuestra Uno va viendo como su cuerpo Se va deteriorando Esto no lo entienden los jóvenes Uno hasta los 30 años Es como si subiera una escalera Con toda la fuerza ¿Sí o no? Pero a los 30 es como si fuera un togán Para abajo Dígale a la persona mayorcita Que tiene cerca La mañana que no le duela nada Es que amaneció muerta Dígase Pero La resurrección de Cristo Nos da la certeza De que también nosotros Vamos a resucitar Y si seguimos fieles a Jesucristo Vamos a resucitar para ir al cielo Usted no se puede imaginar Lo que es el cielo Un feto no se puede imaginar Lo que es la vida Usted le dice un feto Hola feto Hola Mira ¿Tú no has comido hamburguesa? ¿Qué es eso? Lo único que yo puedo comer Líquido amiótico Qué asco Trata de explicarle a un feto Lo que es un pastillo Trata de explicarle a un feto Lo sabroso que es levantarse en la mañana Y salir a caminar En la madrugada un ratico Con el relente El rocío de la mañana Viendo cómo sale el sol Poco a poco El feto Él cree que Toda la vida Es vueltica para arriba Vueltica para abajo Y mucho cuidado con el cordón Eso es todo lo que él sabe Dígase al lado Tú eres como un feto Con respecto a la eternidad Tú y yo En este mundo Esto es como un gran útero Y somos como un feto Pero cuando venga nuestra resurrección Con Cristo Porque si lo servimos a Él Resucitaremos con Él Va a ser como nacer A una vida Dígase al lado Increíble Increíble Y esta resurrección Es el inicio Y a mí me encanta Una cosa Y quiero comentarle Para terminar Hay una frase En la carta A los romanos Que dice Que el mismo Espíritu Que resucitó a Jesús De entre los muertos Restaurará Nuestros cuerpos mortales Aquí Y a la muerte también Dígale al lado El Espíritu Santo Sana El Espíritu Santo Sana Miren como quedó Cristo de la cruz Y cuando se levantó Estaba tan bello Tan bello Que la Magdalena No lo reconocía Creía que era jardinero Los de Maús Creían que era un extraño Dígale al lado Como cuando las viejas Van a la peluquería Miren Uno ve Su vieja Toda la vida Oliendo a cebolla Con su cara de siempre Oliendo a ajo Siempre la misma A mí me pasó Yo una vez fui a casa Una sobrina en Bejuma Y yo tengo unas sobrinas Bellas todas Y Rosile Es muy linda Tiene los ojos Entre verde y gris Y morado Una cosa increíble Y ella se crió conmigo Ella vivía en mi casa Cuando está en la universidad Y yo voy a la boda Y veo a una muchacha Bella Pero bella Preciosa Y yo digo Saceramiga de las Morochas Que era una de ellas Creo que la que se iba a casar Y después Cuando le voy a dar la comunión Le veo los ojos Y digo Tú eres Rosile Y me dice ¿Quién voy a ser? Ella es dulce como yo Salí igualito Cuerpo de Cristo Amén La mamá creyó que yo le dije Tú te confesaste Yo no soy así Entonces ¿Qué pasó? Cuando le vi los ojos La reconocí Ella tiene un cuello largo Yo no sabía Se cortó el pelo Siempre iba a tener el pelo Entonces con los dos mogotes De pelo aquí No se le notaba El cuello tan largo Se había maquillado Yo nunca la había visto maquillada Con el pelo corto y eso Era extraordinariamente mejor Que cuando yo la veía Con el pelo largo Y sin maquillaje Así Cristo Cuando el Espíritu Santo pasó No solamente lo despertó Lo acomodó Lo puso bello Diga al de al lado Con una palmadita Anímate contigo Va a pasar también O sea Nosotros estamos en este mundo Deformes y decadentes Por la fuerza del mal Y del pecado Pero cuando Cristo Nos resucite Va a estar en nosotros Toda la felicidad Posible en el mundo Y tú tienes Sufrimientos ahora Cruces Limitaciones Dígalela Aguanta pie ojo Que la noche es larga Dígalela Pero todo eso Se va a acabar Como se acabó La pasión Como se acabó La destrucción De Cristo En el Calvario Así tu destrucción También se va a acabar Por eso comencé El sermón diciendo Todo va a terminar Bien Y estos días Yo quiero Que tú reces Todos los días Si es posible El rosario Con los misterios De gloria Y además De que en esos misterios Pides el Espíritu Santo Que lo tenemos Que empezar a pedir Esta noche Fervientemente Para que tengamos Un gran pentecostés Tú le pidas A esa fuerza Del Espíritu Que te vaya Desde ahora Que no espere Que te muera Que te vaya Restaurando Que te vaya Sanando Que te vaya Hermoseando Que te ponga Como Dios quiere Que tú estés Amén Pues San Pablo Dice El mismo Espíritu Que levantó A Jesús Dentro de los muertos Restaurará Sus cuerpos Mortales Amén Entonces esa esperanza En ese poder glorioso Que se manifiesta Ahora del Espíritu Santo Dios nos creó Cristo nos salvó Nos abrió la puerta Para el cielo Y el Espíritu Santo Nos transforma Para que volvamos A ser quienes éramos Y más todavía Hijos de Dios Entonces esta es una noche Para alegrarse mucho Amén Amén Para llenarse De esperanza Y ver que Cristo Derrotó a Satanás Para siempre Satanás Lo que está dando Son los coletazos Que le quedan Pero Cristo Ya lo ha vencido Y así como se levantó De la tumba Cristo le va a poner El sello final A la historia Cuando todo se ha puesto A sus pies Nosotros también Y Cristo nos agarra A todos nosotros Y nos ofrezca Al Padre Como una ofrenda Por eso Ser de Cristo Es nuestra alegría Diga de lado Tenemos un Rey Victorioso Tenemos que andar Con poder Y fíjense que Usted Pégese de Cristo Manténgase Con Cristo Como una rama En un árbol Pegadito de Él Y usted va a ver Que sus acciones Son las de Cristo Porque somos hijos En el Hijo Tenemos vida En el que está vivo Si o no Diga de lado Su gloria Es nuestra gloria Su victoria Es nuestra victoria Y su poder Es nuestro poder Hace años Yo leí una vida Un libro Que se llamaba El Hijo del Rey Y era un tipo Que había descubierto En el Espíritu Santo Que Él era Hijo de un Rey Entonces se montó En un avión Y él iba En una misión Que Dios le dio Y cuando iba volando El avión El avión empezó A fallar Todo el mundo Empezó a temblar Porque eso temblequeaba Y había un problema Allí Entonces dice El Capitán Vamos a tener Que regresar Al aeropuerto Dios mío ¿Quieren saber Lo que pasó? Ven el Domingo De la Misericordia El Domingo Ah no, no Se lo voy a contar Entonces el tipo Se puso en oración Dijo Señor Yo soy un miembro De Cristo resucitado Yo soy Un hijo del Rey Yo te pido Señor Que tú pongas Y entonces Él empezó a ver Un problema De aceite En su mente Y que un aceite Que se había regado Se volvía a meter En su sitio Y de repente El avión se estabilizó Cuando bajaron Él le preguntó A los de la Compañía ¿Qué fue lo que pasó? Dice Se salió un aceite Una cosa Y tal Y ese aceite Fue el que causó El inconveniente Pero lo extraño Fue que después De que se salió El aceite Se devolvió Díganle Los hijos del Rey Pueden hacer cualquier cosa Si le conviene Para el bien Usted está protegido Bendecido Con el poder De la resurrección Amén Así que digan Así que digan Del lado Cabeza Para arriba Pecho Para adentro Camine Derecho No anden Corvados Ni lamentándose Mediten Su esperanza En lo segura De su esperanza Y vamos a conquistar El cielo Amén Vamos a vivir Como gente Con estilo Pues somos los siervos De Cristo Que está resucitado Si o no Y no podemos vivir Como todo el mundo El pecado No tenga lugar En su vida mortal No le provea A los bajos Intintos De su carne Busque lo alto Lo noble Lo bello Porque dice La carta A los colosenses Que por Cristo Ahora nuestra vida Está escondida Con él en Dios Y por eso Aspiremos A los bienes De arriba Y no nos quedemos Solamente En los de la tierra Amén Vamos a cerrar Los ojos Y con un punteadito De música Vamos a orar Querido Jesús Resucitado Ojalá nuestros ojos Del alma Pudieran verte Bajo la acción Del espíritu Cómo se restauró Tu cuerpo Cómo se transfiguró Tu cuerpo Una energía Tan grande Que marcó La sabana santa Ese momento glorioso Cuando tú levantaste Los brazos Ante tu padre Que te abrazó Feliz Porque habías Bebido el cáliz De la amargura Y habías alcanzado La victoria De la obediencia Hiciste nuevas Todas las cosas Y también Me hiciste Nuevo a mí Gracias Jesús Por tu victoria Te felicito Jesús Me gozo En tu victoria Porque sabes Que te amo Más que a mi vida Derrama sobre nosotros La fuerza De la resurrección Esta noche Señor También sobre lo que Nos ven en las redes Y en los medios De comunicación Y por la gloria De tu resurrección Que tu Espíritu Santo Pase sanando Liberando a mis hermanos De toda depresión De la tristeza De la amargura Del rencor Del rencor Rompiendo cadenas De vicios Liberanos De los vicios Señor Enseñanos a amar Danos ese corazón Nuevo Que brota De tu resurrección Llénanos del poder De tu Espíritu Santo En esta Pascua Que camina Hacia Pentecostés Irradia tu luz Sobre nosotros Y disipa Todas las tinieblas Bendito y alabado Sea el Señor Algo está cayendo Aquí Es tan fuerte Sobre mí El poder del Espíritu Santo El poder de la resurrección De Cristo Es tan fuerte Sobre mí El poder del Espíritu Santo Mis manos levantaré Aleluya Y su gloria Tocare Amarashindana Amarananay Está cayendo Amarashindana Su gloria Sobre mí Sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Ponte la mano en el corazoncito Y dilo Su gloria está aquí Amarashindana 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 Jesús Es un gran gozo Es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios Y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amarashindana Amarashindana Amarashindana